Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saluda Fernando García. El día de hoy vamos a hablar de un tema que más de una vez nos ha pasado, la laringitis. No sé si alguna vez has dicho, parece que tomé algo muy frío, o el cambio de clima y por eso la garganta me está molestando, por eso amanecieron. Bajo la mirada de la vía de descodificación vamos a tratar de entender cuáles son las emociones detrás de una laringitis. Para comenzar, la laringitis es la inflamación de la caja de box, por uso excesivo, irritación o infección. Y la laringe es la que comunica la faringe con la tráquea. Con la laringitis tus cuerdas vocales se inflaman o derritan. Nosotros sabemos que el proceso de la voz es a través del aire por las cuerdas vocales que se van a sentir un sonido, que son lo que nosotros escuchamos, ya sea cuando cantamos, hablamos o gritamos. Entonces, con la laringitis, ¿qué está pasando? La voz se comenzó a poner ronca. En algunos casos de laringitis la voz casi no se puede entender. Se apaga mucho, como decimos, se apaga mucho la voz y no se escucha bien. Ahora, si la laringitis es de corta duración se llama aguda y si es de larga duración se llama crónica. En la mayoría de los casos de laringitis se desencadena por una infección como la gripe. Cuando tienes un virus de la gripe, eso va a generar que puedas tener laringitis. Eso es lo que se dice bajo el principio médico regular. ¿Cómo te das cuenta que tienes laringitis? Porque tienes ronqueras, te apaga la voz, te duele la garganta, tienes la garganta seca y puedes tener tos seca. Cuando hay infecciones virales, de las que son causadas por resfriarlos, resfriados, eso te produce la laringitis. También por gritar o por escuchar mucho la voz. Ahora, cuando hay situaciones en las que tienes que inhalar irritantes como gases químicos, alérgenos o humo. También el reflujo gástrico es lo que te puede generar una sinusitis crónica, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo. Antes de decirte bajo la mirada de la biodescodificación, que es la laringitis, yo te invito a que te suscribas al canal, le pongas el dedito arriba y lo compartas. Vamos a analizarlo. La laringitis tiene que ver con las cuerdas vocales, tiene que ver con lo que yo digo. Yo te pregunto, ¿qué situaciones quieres decir y no puedes decir? O te hubiera gustado decir y no puedes. Entonces, ¿qué genera inconscientemente? Si quieres decir algo, la biología hace que genere más garganta. Entonces, ¿qué pasa? Dulcera. Una vez que pasa el estrés, entonces se inflama para repararlo. También entendemos que siempre hemos dicho que todo lo que es hitis es rabia, es cólera contenida. Yo te pregunto, ¿qué situación has venido con rabia? Por ejemplo, puede ser que has estado viendo un partido de fútbol y no puedes gritar al árbitro que te cobró un gol que según tú no estaba bien o a los jugadores que hicieron un mal trabajo. Te estás lleno de rabia, de cólera, eso te puede generar una laringitis. Entonces, puede ser que estés en una situación con la pareja y que no quieres decirle lo que piensas, ya sea porque le puedes hacer daño, ya sea porque sientes que se va a ir. Entonces, eso es lo que te genera. También estamos hablando que pueden haber muchas críticas alrededor de lo que tú piensas y de lo que tú dices. Muchas veces puede ser después de lo que hayas dicho y dices, ¿para qué lo hice? Me equivoqué. Puede ser el miedo de expresarte también porque vayas a hacer daño con lo que te comunicas. Y como dije, generalmente puede ser por temor a que vayas a perder una relación, un trabajo. Imagínate tu jefe, no te gusta cómo te trata, pero sin embargo, necesitas el trabajo. Entonces, te contienes de decirle una discusión que puedes tener con un vecino, un compañero de trabajo, con tu hermano, tu padre, tu hermana. Entonces, te has tenido que aguantar. Bueno, chicos, gracias por estar en el canal. No se olviden suscribirse y comentarles qué les pareció. No se olviden de compartirlo. Gracias. Hasta la próxima.